Esa acusación, ¿a qué tiene que decirlo? No, esos son haitianos que quieren estar acusando a uno, la vaina tú no lo vas. ¿Dicen ustedes forman una banda? Hay otro señor que está anunciando a ustedes dos. No, a los cuerdos, a los cuerdos, a los cuerdos, a los cuerdos, a los cuerdos. ¿Y esa acusación de que ustedes tienen estructurada una banda que se dedica a la cara? ¿Qué tienen que decir? Eso fue que estaban los borrachos, fue cuando metimos un arroz, pero nosotros tenemos una banda. ¿Y las mujeres qué función tenían en el grupo? Esa mujer no está conociendo nada. ¿De dónde son ustedes, muchachos? De los heridos. ¿Cómo es el nombre tuyo, príncipe? Nosotros el mundo me conoce, Junito. Junito, entonces, ¿qué deciden las autoridades ante esta situación? Pero esto fue un error, que yo ponga, que ellos hagan lo que quieran hacer. Y allá, y allá, muchachos. Ustedes sí nos quitan el motor, el haitiano. Sí, pero volvemos, se lo devolvimos. Esa es la primera vez, ¿no? Sí, sí, sí. Yo no se lo quitan el motor. Yo no me acuerdo. Sí, sí, yo no me acuerdo. ¿De hacer tiempo de haber quitado ese motor? Pero claro, sí. Junito, tú dice que ha sido un error. Pero entonces, ¿te sientes arrepentido? Pero claro. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? No, que ellos tomen su asunto ahí. ¿La mujer tiene que ver algo? No, las mujeres no tienen que ver con eso.